El agricultor gamer, atlas nube de autogestión, inteligencia artificial, tres temáticas diferentes, un solo creador, yo, date una vuelta Bueno, bueno, pues, carrita de metamorfosis, montaña de neón, esto no lo he jugado Y aquí pegan las motos sobremanera, eh Con neones también Venga, aquí con nuestro compañero Breaking Salas Vamos a darle Vamos a darle, aquí con el colega mexicano Uff, como tumba esto ahí, eh Madre mía Uff, no sé cómo he hecho ahí Vámonos Y ahora vienen los neones, por lo que parece, ¿no? Hola, chaval Está guapo, está guapo Uff, píllalo, píllalo, píllalo Bien Uy, 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 qué hago Tengo que pasarlo así, si no me estrello Uff Estos son los neones, parece Vale Buena, buena Ahora un barquito Un cual Ah, no, una moto de agua Vamos, suerte Lo está haciendo bien, lo está haciendo bien El colega Bueno, si de hecho es que tienes Tienes más nivel que yo O sea que Al principio pensaba si eras noob Pero no, no El noob soy yo ¿Sabes? Vamos, una motita ahora Venga Esto es un poco Confuso 63 puntos son Y no hay vueltas, no, no, creo que no hay vueltas Hay solo los puntos y ya Vale Uy, he rozado con el ala ahí Uff A ver cuántos puntos quedan 21 Está reñida la cosa El mínimo fallo Supone Uff No sé cómo he hecho eso No sé cómo lo he hecho Vamos, quedan 13 puntos Todo pinta Aunque voy a quedar segundo Vamos a ver, vamos a ver Aquí si le pillo el rebufo Con suerte Parece que me acerco Vale, 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 vale Qué buena ha estado esa Oh Voy a ganar al final Buah, chaval Buena, buena, buena carrera, tío Buena carrera Ha sido ahí al final Porque te he pillado el rebufo Si no Si no, no te gano, tío Buena, buena Bueno, creo que te has caído ahí también